¿Te dedicas a la música, al deporte o al arte? Con PREPA en Línea CEP estudia a tu propio ritmo mientras realizas otras actividades. A través de nuestro servicio en línea y gratuito, puedes administrar tu tiempo y actividades para concluir tu bachillerato en dos años con seis meses. Puedes estudiar desde cualquier lugar. Solo necesitas un dispositivo con conexión a internet. Regístrate del 6 al 17 de noviembre de 2023 en prepaenlinea.cep.gov.mx PREPA en Línea CEP va contigo.